Hola que tal amigos ¿cómo están? Bueno en esta ocasión voy a tocar la canción en la versión que hizo Antonio Aguilar se llama el ausente, voy a explicar entonces la parte de la introducción que lleva y algunos acordes y vamos con el vídeo bueno amigos, esta canción está aquí en el tono de Bb o un La sostenido mayor pero entonces voy a hacerlo acá en el tono de La mayor para que quede mucho más fácil voy a explicar la parte de la introducción que lleva y ahorita entonces los acordes entonces iniciaría acá acá inicia en el traste 12 primera cuerda y 14 segunda cuerda la hacemos 1 y después 2 traste adelante o sea acá en el traste 10 y 12 segunda cuerda y de acá saltamos acá al traste 14 primera cuerda y 15 segunda cuerda o sea y vamos a las caritas ya desde acá abrimos también desde acá cerramos y abrimos 3 3 y para la escala y acá después pasamos a sextas yo lo hago abierto pero hagamos lo más fácil acá la primera cuerda tocando acá la primera cuerda traste 7 entonces la cuerda traste 7 también y acá esa posición después acá primera cuerda traste 2 después al aire segunda cuerda traste 2 cerramos nuevamente la primera cuerda al aire y saltamos acá al quinto traste primera cuerda y después acá la maestría está acá el traste 12 primera cuerda y segunda cuerda traste 14 entonces acá cerramos o devolvíamos o devolvíamos un, dos, tres lo ves de acá y saltamos a cada vez o sea si o yo hago más, más enladito después nuevamente toda eh despacito sería entonces un, dos, tres y que bueno do que no Aca de voz 1, 2, 3 Fíjate como vas a ir Como se me vaya Pero bueno, ahí es la parte de la voz Ahí pues ya viene, esa canción no tiene mucho Solo son prácticamente G La ventica es de A La mayor Mi 7 Mi 7 Mi 7 ¿Cuánta es la mayor? Mi 7 Si Repite Repite la ventica es lo mismo Mi 7 otra vez Mi 7 A Mi 7 Ya pueden terminar, digamos al final Mi 7 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 Mi 8 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 de la canción, la versión que hizo Antonio Aguilar era ausente.